La información financiera es la esencia de los mercados de capital. Cada día, más y más transacciones de capital mundiales son inversiones transfronterizas. Pero, ¿cómo decide un inversor si invertir aquí, allí o allá? Los inversores internacionales necesitan tener acceso a información financiera en la que puedan confiar. Las normas internacionales de información financiera proporcionan el lenguaje mundial de información financiera. Hoy en día, más de 100 países requieren que las empresas utilicen las normas NIF cuando informan sobre su rendimiento financiero. Inversores de todo el mundo confían en las normas NIF porque aportan tres beneficios clave a la economía mundial. Las normas NIF ofrecen transparencia al facilitar información de alta calidad y comparable. Esto ayuda a los inversores a tomar decisiones más informadas. Las normas NIF mejoran la rendición de cuentas al ayudar a reducir la diferencia de información entre aquellos que están dentro de una empresa y los que están fuera. Esto ayuda a los inversores y a otros a exigir a la gerencia que rinda cuentas. Las normas NIF ayudan a las empresas y los mercados a funcionar de forma eficiente al contar con una única norma mundial de información financiera de confianza. Reduce el costo del capital y los costos de información. Todo ello contribuye a la economía mundial al promover la confianza, el crecimiento y la estabilidad financiera a largo plazo. Encuentre más información sobre las NIF aquí.